Y entre las desgracias de la ciudad, no hubiera podido escapar a los ojos de sus más importantes cronistas, la mayor de todas, el sismo de 1985. Trabajamos muchísimo, fuimos a, bueno, Raúl Álvarez Garín, allí en la avenida Yucatán, donde estaban unas casas rojas, unas casas de tabique rojo, alquiló, había, o él tenía posiblemente un departamento vacío, y ahí nos recibían, y entonces oímos allí a muchos de los damnificados. Venían y platicaban su historia, lloraban, se desahogaban. Era como un gran psicoanálisis de los ciudadanos, de lo mucho que habían sufrido, que contaban su historia. Incluso llegó, recuerdo, una madre de familia, una que había perdido a su hija, y otra que nos contaba lo mal que estaban, lo pésimamente mal construidos que estaban los edificios de Tlatelolco. Esa ciudad que cambia radicalmente después del sismo del 85, él la prefigura. Ese gran libro de él, que es el libro sobre el 85, la sociedad civil que se organiza, él retoma ese concepto gramsciano de la sociedad civil para convertirlo en una explicación de la vitalidad de la ciudad. Pues para todos nosotros, sí, los que estábamos oyendo, Raúl Álvarez Garín, su hija, Monce y yo, pues fue muy importante, muy doloroso, y gente que nos contaba llorando todo lo que había sucedido. Había mujeres, pero también vinieron hombres. En general, las que tenían más capacidad de conmoverse, en general, pues somos las mujeres, somos más abiertas. El vehículo más significativo de las gracias y desgracias en la ciudad de Moncey fue sin duda el metro. En el caso del apretujamiento de los cuerpos y el espacio, digamos, de libertad que pudieras estar en apretujarse en un vagón, los horarios y vagones en los que toda la Ligue Gay, digamos, se desarrolla dentro del metro o en el metro como un escenario, ¿no? No sé qué hubiera escrito de la Línea 12 del metro, por ejemplo, pero estoy casi seguro que también hubiera encontrado una explicación dentro del esquema del derrumbe de la ambición en una ciudad que lo que menos quiere es que los ambiciosos se la apropien, sino que más bien quiere la democratización de la ciudad. Y ahora, ¿cómo olvidar el paseo que realizamos en el metro con el mismo Monsiváis? Los apretujamientos me destruyen. Falta mucho. ¿De la entrevista? No, si quieres ahorita ya vamos muy avanzados. Pero yo para que también se vea la circulación del metro. Sí, ¿no? Sí. Debían dejar sentar a alguien aquí, ¿no? Sería padrísimo. Sí, sí, ok. Ok. Oye, Luis, Luis. Este, mira, Carlos dice que tiene una gran idea de que sí le gustaría que fuera alguien ahí. ¿Aquí sentado? Sí. Sí, ya vale. Ajá, vale. Espero que no se duerman, por favor. Sí, 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 sí. Espero que no se duerman, por favor. Espero que vayan así. Estoy esperando ver en el metro un pequeño circo, ver en el metro peregrinaciones, así con peregrinos llagados y sangrantes que se van azotando. Puedo ver todo, porque el metro ya, la ciudad se está volviendo una prolongación del metro y no al revés. Según una reciente declaración de agobios del gobierno federal, seis de cada diez mexicanos viven del empleo informal. Y de esos seis, probablemente el 30% esté en el metro. Entonces, después de Pemex, después del turismo, después del envío del dinero de los trabajadores migratorios en Estados Unidos, está en metro. Entonces hay que considerar el metro más que como una vía de transporte, una fuente de empleo. Sí. Porque te venden todo. Yo me encontré a uno de esos mendicantes con un niño de unos diez meses. No sé calcular edades, pero la vez siguiente traía a un niño de diez años y dijo, es el único hijo que tengo. Y yo no me expliqué cómo en un mes de diez meses creció a diez años. Y me parece que el metro también es un sitio de prodigios, donde pueden suceder todas las cosas. He encontrado mendigos que cantan maravillosamente imitando a Pavarotti y la siguiente vez dicen que perdieron la voz porque les tocó una ventisca en Alaska y que van a cantar a la manera de Daniel Santos. Todo eso es posible. En el metro te encuentras el fracaso del control porque te venden el DVD de Spider-Man cuando todavía no circula en Estados Unidos. Claro, la calidad puede ser sujeto de todas las represalias, pero lo que es cierto es que hay una actividad industrial dedicada a proveer a los vendedores del metro de las novedades. Yo estoy seguro que los vendedores del metro van a tener el retrato del próximo presidente de la República ya en 2004. Ahora en el metro, si alguien lee algo, cosa que no suele ser posible, a veces es inconcebible. Si alguien lee, suele leer Carlos Cuauhtémoc Sánchez o todas esas utopías de la autoayuda, que son utopías a domicilio bastante precarias, pero que le dan la ilusión al que lo lee que está memorizando las recetas del triunfo. O sea, el triunfo en el más allá para que te condecoren como santo, o sea, el triunfo en el trabajo para que tu jefe te mire por vez primera, después de haber trabajado apenas 40 años. Entonces, de lo que se trata yo creo es de mostrar el optimismo, pero ya el optimismo no se da risueñamente como una idea de la niñez a la manera de Cricri, que era una niñez reconciliada consigo misma a través de canciones y de fábulas. Y entonces lo que hace la gente para mostrar su optimismo es ir leyendo esos manuales de autoayuda tan deplorables.